Este video es traído hasta ti gracias a Anilu Ale, patrocinador oficial del canal. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy, hoy es lunes de aventura, lunes de League of Legends. Y si este es el primer video que ven en este hermoso canal, lo único que tienen que saber es que aquí hacemos gameplays, lunes de aventuras, martes de Miembras, miércoles de juego de lo que sea aleatorio, jueves de en vivo y viernes de terror. Así que si todavía no se suscriben a este canal, suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo. Y si ya se suscribieron, háganse Miembras, porque únicamente las Miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados, a la insignia de Miembras, al lado de sus nombres y al martes de Miembras, que es un en vivo que hago todos los martes a las 9 de la noche, donde únicamente juego, platico y convivo con las Miembras. Y únicamente a las Miembras agrego a mis amigos de League of Legends y de Nintendo Switch. Oigan, pues ya, ya acabamos toda nuestra saga de los subjefes, jefes arcadios. Ya no hay más skins que regalar, ya no hay cacería de skins. Entonces me pregunté, Carlos, Charlie, Carlita, bella señora, ¿de dónde, de qué vas a hacer ahora tu próxima saga? Entonces vamos a ver cuáles son las skins que hay. Pues no, no, no sé cuáles sean los que podamos sacar, pero, a ver, tengo una idea, tengo una idea. Vamos a empezar con una vieja conocida, ¿no? Una vieja conocida, la señorita Fortunata. Y como estamos en el mes del terror, en el mes de los gritos, Miss Fortune. Vamos a sacar puros aspectos de señorita Fortunata. Bueno, no señorita Fortunata, de los que sean de que sí, de que de la brujita, de que de miedo, de que de disfraz, de que de la calabaza, de que algo así, ¿ok? Entonces hoy, hace mucho no jugamos con Miss Fortune, hace muchísimo tiempo no jugamos con ella. Vamos a ver qué tal nos va en unas cuantas de Urf con la señorita Fortunata. A ver qué tanto hemos mejorado, ¿no? A ver qué tanto hemos mejorado. Y pónganme aquí abajo en los comentarios qué otras skins hay como que de miedo, terror, brujita, este, brujito, Halloween, día de muerto, ya saben. Entonces, pónganmelo aquí abajo. Vamos a ver qué tal nos va en la primera de Urf con Miss Fortune, brujita. Ok, aquí andamos. Mira, soy una brujita, qué bonita estoy. Vueltea, voltea, voltea. Ay, me choca que se le tape la cara con el sombrero este, pero bueno. Este, esta, sí, esta, así, 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 vámonos, sí, claro que sí. Y me voy a venir para acá con... ¡Ah! Bueno, me regreso, me regreso, me regreso. Me voy con la Rengara, me voy con la Rengara, me voy con la Rengara. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, es que aquí ya hay dos, aquí ya hay dos. Ahí voy, ahí voy, Rengara, ahí voy, Rengara. No, macho, sería un penchetimo, güey. A la borda. Cállese, mamón. Cállese, mamón. Uy, mamón. ¡Ay, mamón! Seamos quien manda, se me manda. Vamos. Agua, hasta aquí. Ay, por acá, por acá, por acá. Voy a poner un cuatrito por acá. Creo que ando muy agresiva y mi equipo no anda tan agresivo. Ya no hay nadie aquí, ¿verdad? A ver, por acá, por acá. Listo, ahí estamos. ¡Mórele! ¡Mórele! ¿Qué pasó? ¡Uf! ¡Uf! ¡Auxilio, Rengara! La Teemo está acá, ahí, eh. La Teemo está ahí. ¡Uy, perra! Se tarda cuatro segundos. Mide esta. Ok, a ver, ahí vamos. Bueno, aquí hay nur, ¿verdad? ¡Míralo! Ahí está la perra. Ahí está la perra. ¡Mira de la chingada! Ahí está, ahí está. Lo veo, eh. Lo veo. ¡Aguas! Aguas, aguas chato. Aguas chatito. Chatito, chatito. Aguas, Rengara. Aguas, Rengara. Vamos, vamos. ¡Aguas! ¡Uy! ¡Uy, la pu! ¡Uy, perra! Vino hasta acá para dármela, maldita. Maldita tejona culera. Aguas. 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 Eso, eso, mamona. Eso. ¡Ya, déjame en paz! Aguas. Aguas. Eso. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Dale, dale, dale. Eso. ¡Otra vez! Aguas. 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 Quítame esta pendejada de aquí, por favor. Quítame esta mamada. Eso, eso es Fortunata. Eso es Fortunata. ¡No te vayas, Rengara! ¡No te vayas! ¡Uy, no! ¡La Rengara! ¡Ah! Mira, nos matamos. Nos matamos entre las dos. Este, a ver, necesito irme crítico. Voy full crítico, ¿no? A la verga. Órale. Órale, órale, mamada. Órale, vámonos. ¡Rengara, no! ¿Qué haces por allá, Rengara? ¿Qué haces por allá, Rengara? ¿Qué hubo le, chatito? ¿Qué hubo le? ¡Chatito! ¿Aguas? ¡Aguas, chatito! ¡Aguas, chatita! ¡Pincha tejona, culera! ¡Uy, no! ¡Esa Urgot! ¡Esa Urgot va a costar, eh! ¡Ah, es que sí va a costar! ¡Vamos! ¡Dispara, dispara, 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 mamona! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Eso, eso! Un 4 por acá. ¡Ahí estamos! ¿Dónde está la pichetejona? Que siempre se manda escondiendo por acá, ¿eh? ¡La cabrona! Aquí no anda. Aquí no anda. Aquí no anda. 4 por... ¡Ah! ¡Eche perra! ¡Eche perra! Estaban allá abajo los culeros. ¡Ay, hija de la chingada! ¡No, que sí me lo llevo, eh! ¡Uy, culera! ¡Vamos! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¡Eso, mamona! ¡Eso, mamona! ¡Muy bien! ¡Uy, casi! ¿Dónde estás, culerina? ¿Dónde estás? ¡No, que te agarra, eh! ¡Ahí vamos! ¡Ay, aguas! ¡Ahí vamos! ¡Aguas, aguas, aguas, mamona, aguas! ¡En 20 segundos la vuelvo a tener! ¡En 20 segundos la vuelvo a tener! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por aquí vamos! ¡Ya estoy más agresiva! Bueno, es que tengo... Estamos en NURF, ¿no? Estamos en NURF. Y aquí, pues mira, ¿qué te digo? ¡Aquí estamos muy seguras! ¡Estamos muy seguras! Ahora, yo creo que hay que empezarnos a hacer un lente. ¿Por qué esta pinche vieja me va a empezar con sus pinches congos culeros? ¡Aguas, aguas, 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 mamona! ¡Aguas! ¡Ay, duer! ¡Toda pendeja tu R, mi amor! ¡Toda pendeja tu R! ¡Ah! ¡Sí, me mató! ¡No, me mató el veneno! ¡Me mató el veneno, el cabrón! Ahí vamos, ahí vamos. Ve, apuro, apuro chingadazo, ¿eh? Ahorita, ahorita vas a ver, pinche tío. Déjame comprarme... ¿Qué dijimos? Mi lente, ¿verdad? Uno de estos, sí. Y luego dos. Y luego ya. Y luego vamos. Y luego vente. Y luego aquí. ¡Se quitan de mi torre! ¡Se quitan de mi torre, por favor! ¡Se quitan de mi torre! ¡Gracias! ¡Aguas! 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 ¡Aquí! ¡No, te las voy a quitar, chata! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos, pendejadita, eh! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Cuando quieras, estupidez! ¡Yo no los voy a dejar que se acerquen, pendejillos! ¡No voy a dejar que se me acerquen! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Es que te estoy viendo, chato. Mira, tengo un ulti cada 20 segundos, mi amor. Aguas. Aguas, 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 aguas. El veneno, el veneno, chato, el veneno. El veneno, el veneno, el veneno. Hija de la chingada. Hijo de su madre. No mames, cabrón. No, es que no lo vi. Es que no lo vi. Ok. Ya tengo esto. A ver, listo esto. Ahora esto. Y luego una sangrona. Hizo una sangrona para que me dé vida. No, necesito vida. Necesito la vida, chata. Se quitan de mi torre, por favor. Se quitan de mi torre, por favor. Uy, hijo de la chingada. No mames. Hija de la chingada. ¿Qué se hizo este cabrón? No, ¿qué se hizo este cabrón? Se ha de haber hecho tan que... ¿Dónde está Urgot? Acá. Armadura. Necesito penetración... Ay, que la verdad. Necesito penetración de armadura. Penetración de armadura. Se ha acabado. Esto. Estas dos. Estas, estas, estos arquitos. Estos arquitos. Hijo de la chingada. La pinche horror. Me tiró en mi torre. Yo que estaba defendiendo tan padre. Órale, Fortunata. Órale, órale, órale. ¿Qué me dejaron aquí? Esta pendejada. ¿Qué pedo? Dale, dale, Fortunata. Dale, dale, dale. ¡Uy, cabrón! ¡No, déjame, 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 déjame! ¡Ay, no mames! ¡No, me comió! Pinche Urgot. Pinche Urgot. No, ahorita te voy a comer. Te voy a comer, hijo de tu Urgot, madre. A ver, este. Ah, sí. Sí, me es que no está a hacerme penetración de armadura. Porque si no, Chato, no voy a poder. No voy a poder, Chato. No voy a poder. A ver, mátalo, mátalo, Chato. Mátalo, 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 Chato. No, es que no vas a poder, Chato. No, no vas a poder. Ningún problema. A ver, Chato. No, Chato. No, ya van, está madre, Chato. ¡Ay, verga! ¡No se va a poder, comadres! ¡No se va a poder! ¡No mames! ¡Hijo de la chingada! ¡Uf! 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 ¡No mames, no! ¡No! ¡No, maldito Urgot! ¡Uf! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada, pinche Urgot! ¡Ah! A ver, ¿cómo? Penetración de armadura. Esta ya tengo... ¡Ah, esta! Esta me hace falta. Ah, sí, así. Ok. No, es que no nos lo vamos a poder bajar, Chato. No nos lo vamos a poder bajar, Chato. A ver, voy contigo, Catalina. ¡Ah! Vamos, vamos, todos contra este pendejín. ¡Ah! ¡Ah! Hijo de la chingada, no puedo. ¡No, no puedo, Chato! ¡No puedo, maldito! Este, eh... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, uh, 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 uh! A ver, esta ya me quito. ¡Ajá, me la compro! Otra vez. Penetración de armadura. ¡No, ya nos van a ganar, Chato! ¡Ya nos van a ganar! Este ya tengo la roca, me hace falta la azul. A ver, ahí vamos. ¡Oh, maldito Urgot! ¡Cállate, mamón! ¡Vamos, vamos! ¡Destruye, destruye, destruye, destruye! ¡Eso! ¡No! ¡Pinche timo, cabrón! ¡Pinche timo, cabrón! ¡No, te estoy diciendo, Chato! ¡Te estoy diciendo! Eh, es que con el lente, ya más rápido, más fácil, ¿no? ¡Así sí! ¡Así sí, Chato! Este mil cuatrocientos... No, ochocientos, ya está. Sí. ¿Eh? Pero vamos a... Vamos a... Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, Chato. Que diga, yo voy acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fortunata! ¡Defiende, defiende! ¡Defiende como tú sabes! Me dejó más mamadas este güey. ¡Chingadera! No, ya no me dejó más mamadas esta chingadera. ¡Ahí estamos! Ok. ¡Sigan, sigan compañeras! ¡Sigan compañeras! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Por acá, por acá, por acá, Chatita, por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mamacita! Tres, dos, uno, otra vez. Aquí. Vamos a meter en cinco, por acá. No mames, ahí viene la pinche Urgat. A ver, tengo penetración de armadura. No sé qué tanto puedo hacer con estas cosas, ¿verdad? A ver, a ver, vamos a ver. ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mamonas, mátelo! Con penetración de armadura, sí. No, es que no, Chatita. Yo sí me lo bajé, yo sí me lo bajé. Yo sí me lo bajé. Háganse esta mamada. Y nos lo chingamos, mamonas. Nos lo chingamos, a huevo que sí. ¡Nel! No mames, ¿quién se rinde, no? Ya que ganen, ya que ganen. Bueno, ya no nos lo vamos a chingar, la verdad. Ya no nos lo vamos a chingar. Mira, pero... Por lo menos... ¡Ah, qué la verga! ¡Cómo chilla la niña! ¡Cállate, mamoncito! ¡Cállate, mamoncito! ¡Cállate, mamoncito! ¡Cállate, mamoncito! ¡Cállate, mamoncito! ¡Cállate, mamoncito, cabrón! ¡Vale, dale, dale! ¡Fortunata, dale, Fortunata, dale! ¡Verga! Ve, si me lo alcanza a bajar, eh. Si me lo alcanza a bajar, pero es que no es suficiente. No es suficiente. Y la pinche branda estaba ahí atrás y me... Me bloco conmigo. ¡Ah, cabrón! Ve, si le bajo, si le bajo. Si le bajo. A ver otra de penetración de armadura. ¿Cuál hay? ¡Penetración de armadura! Eh... Creo que está. Sí está, a ver. Vamos, chato, vamos, chato. Pero es con mis básicos, sí, híjoles, comadres. Yo no soy tan entronada en mi básico, eh. ¡Quédate ahí! ¡Cállate, mamá! ¡Ay, hija de la chingada! ¡No mames, hijo de la chingada! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mamón! ¡No se puede! ¡No se puede, el desgraciado! ¡No se puede! ¡No, es que sí nos mata, el desgraciado! ¡Ay, Catalinita! ¡Pero a ti, dale bien! ¡Mátalo! ¡Ya van a acabar! ¡Ya acabaron! ¡No, pues ya estoy! Es que, mendigo Urgo. ¡Mendigo Urgo, hijo de la chingada! Nada más por él, eh. Porque todos los demás valían madre. Vamos a la segunda de Ur. Porque la verdad es que se está jugando un poquito mejor la Fortunata. Pero... Vamos haciendo. Eh, mi honorabilidad va a ser para la... ¡Rengala, no! Porque estaba conmigo y se fue. Que la verdad es que manejé muy bien esa línea. Pero bueno. Eh, pues Jean y Catalina fueron los que vi más presentes, ¿no? Pero pues bueno. Ok. ¡Volver a jugar! Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos va en la segunda con Miss Fortune Brujita. Ok, ahí andamos otra vez. Así, 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 así. Listo. ¡Vente! ¡Eso! ¡Para acá mamona! Muy bien, para arriba, sí. Para arriba. Yo aquí arriba. Estos ojos amenazan a tempestad. ¡Ay! ¡Bienvenidos a la grieta del endocerado! ¡Ay! Hay un ganglio. No mames, hay un chingado ganglio, güey. ¿Qué se anda haciendo? ¿Qué se anda haciendo? ¡Magia! Ok, magia. ¡Ay, chata! ¡Ay, chata! Se anda haciendo magia el ganglio. A ver, por aquí no anda el cabrón. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Aquí anda, aquí anda, aquí anda. Aguas. Aguas, aguas, Sonia. Sonia, por amor a Dios. Aguas. ¿Y andamos? Por aquí, por aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Oh, ey! Aguas, Sonia, mi amor. Mi amor, por amor a Dios, por favor. Con cuidado, Sonia. ¡Ay! Amiga, yo que les quiero presumir de que ya había mejorado más o menos con la Miss Fortune. Y pura verga, amigas. Ese ganglio me va a pinches bajar como... Todo. Sonia, Sonia, Sonia. ¡Ay! Dale, 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 compañera, dale. Eso. Ahí andamos. Eso es. ¡Uh! ¡Ay, hay una pinche gárgara, güey! ¡Ay, no! Aguas con la gárgara, aguas con la gárgara. ¿Por qué esa vieja nos stunea? ¡Hombre! No te quiero ni decir cómo nos va a ir, eh. ¡Cállate, gárgara! ¡Cállate, gárgara! ¡Ay, aguas, Sonia! ¡Sonia, Sonia, Sonia, Sonia! ¡Sonia, Sonia, Sonia! Aguas, aguas, chata. ¡Uf! Aguas, aguas, chatita, aguas. Aguas, chatita, aguas. ¡Uf! Aguas, chatita, aguas. ¡Uy! Aguas, 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 chatita, aguas. Eso me ha monado, eso me ha monado Aguas Aguas, aguas Eso, aguas con tranquilidad Aguas Aguas Ay, Dios mío, ay, Jesús, venido Ok Con cuidado Uf, uf Tranquís, tranquís Uf Matamos a la gárgara Aguas, 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 aguas Ahí estamos, ahí estamos, todo bien Oigan, traemos otra Miss Fortune de enemiga No sé, no vi No, no vi Aguas Aguas, muy bien, ahí andamos Minche gárgara, vales, verga Vales, verga, culera, vales, verga Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas, chata, aguas, aguas, chata, aguas 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 Tranquila Tranquila, chata Ay, pinche Ari Aguas, chatita, aguas Aguas, chatita, aguas Aguas, chatita, aguas Aguas, 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 aguas Uf, uf, uf ¿A dónde vas, pendeja? Debe acá Oye, ¿quién es mi equipo entonces? Si hay otra Miss Fortune, güey Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, cúrame, cúrame, chatita, cúrame Ahí está la pinche Ariana Está la pinche vieja esta culera fea Aguas, aguas Ahí venimos Ahí estamos, a ver acá Tranquís Ahí estaba la perra Ya te vi, maldita, ya te vi Ya te vi, sabía que estaba por ahí, ¿eh? No sabía Eso, aguas Aguas, aguas con la perra Ahí está la perra Ahí está la perra Uf Muy bien Muy bien, gracias mi amor Gracias mi amor Aguas No pasa nada, no pasa nada Güey, lo estoy haciendo turbo bien Bueno, o sea, yo creo Tranquís Tranquís, 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 tranquís ¿Dónde estás, hija de la chingada? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te agarra Cabrón, no, que te agarra Aguas Me, me flasheó la perra Oye, hija de la chingada Que te agarro, cabrona Que te agarro Déjame que te agarro Te jalvaste de mí, maldita Listo, mamona Uf Vámonos Vámonos, mamona Ahora sí A gastar todo el dinero Que traigo en la bolsa No, mira, tengo cuatro mil pesos Güey, tengo cuatro mil pesos No, pues sí, chata Uf Ahí vamos Eh, crítico Crítico A huevo, no Critiquísima Me voy a ir la más crítica Esta Y de segunda Y de esta De esta Ahí vamos La sangrona Vamos turbo bien No vamos adelantando Línea cabrón Güey ¿A dónde vas, mi amor? Acuérdate que te como, eh Que te como Que te como Te dije ¿Qué? Bueno, a ver Una más Una más Una más Ya, ahora sí Porque el otro no me duró Ni pa' el arranque, chata No me duró Ni pa' el arranque A ver Este Me voy a hacer Esta Así Es Padón Ahí estamos Y Así Así Listo Vámonos Eh, supongo que ahora me voy a venir acá abajo Porque acá ya estaba Este Vianey Y el Six, ¿no? Ok Ay, mira un pinche cae Nos lo chingamos al chato, eh Nos lo chingamos Nos lo chingamos Nos lo chingamos Ya gasto flash Ya gasto curación Uy, hay un pinche renacuajo, ¿verdad? Hay un renacuajo Uy, vámonos Cállese mamona Cállese mamona A huevo, güey Tranquilo, Alistar Tranquilo Tranquilo, tranquilo Cállate, Caín Cállate, Caín Váles, verga, Caín Váles, verga Y bueno, pero ahorita que se fede el cabrón No, hombre Ahorita que suba de nivel, no, hombre Y sí Sí nos anda rompiendo la madre el cabrón Sí nos anda rompiendo la madre La verdad Sí nos anda rompiendo la madre Uf Víralo, ahí vienes otra vez A chingar el pito ¡Ay! ¡Uf! Ahí vamos Ahí vamos Cállese Renacuaja ¡Cállese! 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 Un disparo primero ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo matamos! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Para atender un guarda! ¡Un guardo aquí! ¡Un guardo aquí! ¡Ándale! ¡Listo! ¡Ningún problema! ¡A dónde van! ¡A dónde van! ¡A dónde van! ¡A dónde van! ¡Listo mamona! ¡No! ¡Pues sí, chato! ¡Pues es que sí, chato! ¡Es que sí! ¡Dale, dale, 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 dale! Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Dale, 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 Fortunata, no viene nadie No viene nadie, vamos, dale más Dale más, dale más, dale más, dale más Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Eso, tres, dos, uno Eso, eso, eso ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Todo bien, corazón? ¿Todo bien? Ok, listo, 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 listo Todo bien Cállese, cállese, mamón Uy, le llovió, güey Uy, ahí viene este cabrón Ahí viene este cabroncillo Listo, mamona A huevo, mamón Listo, mamona No, es que les digo que ya estoy más No, todavía no, todavía no voy a ir Todavía no voy a ir Eso, 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 mamona Eso Te vuelvo a chingar, eh Te vuelvo a chingar por si quieres Te vuelvo a chingar Te vuelvo a chingar, chato Te vuelvo a chingar Aguas por acá Aguas por acá Uy, 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 uy Aguas, aguas Aguas chato, aguas chato Que todo bien, eh Todo bien Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chato? ¿Qué pasó? Ah, jeje El miedo no anda en burro, chato Si el miedo no anda en burro, eh Aguas Aguas chato, aguas chato Ahí estamos Ya tengo mi ulti Ahora sí van a valer Listo, vámonos, vámonos ¡Hijo de la chingada! ¡Listo, vámonos! No mames, Luz Vientos ahí, Luz Vientos ahí ¡Uf! Uy, esta vieja sí Sí ¡Ay! ¡Verga! ¡Esta vieja sí me da la madre! Este, 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 este ¿Qué? ¿Cuál daño? No Crítico Ahí estamos Esta Y así Y luego Este Resistencia Mágica No, por la pincha Luz Esta Esta, a ver, ahí vamos Así, así ¿Listo? Esto, ven ¡Ah! Hasta acá vienes, cabrón No, es que te estoy viendo, pendejada ¡Verga! ¡Verga! ¡Hija de la chingada! ¡Ya! ¡No, ya te tengo entre cejas y cejas, maldita! No, ahora sí, ya me aliste madre, culera Es que, es que tiene su ulti sí cada 20 segundos, eh La cabrón Un problema A ver, a ver, culera A ver, ahora sí te voy a dar, hija de tu puta madre ¿Dónde andas, maldita? Oye, hija de la chingada Aguas Aguas Aguas, aguas, aguas No hay que acercarse demasiado No hay que acercarse demasiado Aguas con la pinche Luz Aguas con la pinche Luz Aguas 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 Cállese, mamona Ahora, aguas 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 Pinche vieja Listo, culera No, pinche culera Pinche vieja culera ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, perra? Ya, voy para acá a alistar Déjame hago mi de esta de Para que no me, me, me den Ya, y luego Una, una sangrona Sanguinaria Ahí está No, para la recuperación de vida ¿No, chatito? A ver, vámonos, chatito Vámonos Eso Ahí venimos Ahí andamos Es que no venga la pinche Luz Y ahorita matamos al pinche O Ay, con permiso Si me dejan pasar No me van a dejar pasar, ¿verdad? No me van a dejar pasar Ok Un cuatrito por acá Y vámonos Vámonos para acá Vámonos para acá Ahí vamos No, ahorita los bajamos, chatitos Ahorita los bajamos, chatitos No, la pinche Luz Anda de pinche verga Que la verga Ay, culera Ay, culera Pinche changa fea No me dejó vaquear Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Este, este pinche güey andaba de verguero El cabrón Pinche rana, coja culera No, hombre, chatita No, chatita No, chatita No, chatita No, no, no A ver, vamos A la verga Te mueres, por favor Te mueres, por favor Te mueres, por favor Gracias, por favor Gracias, por favor Listo Ahí andamos Vamos por el dragoncillo Vamos por ese dragoncete Cabeza de cohete Listo Dale, dale, dale Fortunata, dale Fortunata Eso es Dale, Fortunata Dale, Fortunata Hija de la chingada Hija de la chingada Pinche vieja Pinche luz Pinche luz, guay A ver Vamos a farmearnos esto Ah, ese güey Me la suda Me la sudas Me la sudas Cain, me la sudas Y ahorita no me la suda Míralo Míralo, torpe Míralo, torpe Ay, cállate Luz Ay, cállate Mamón Cállate Mamón No mames Pues es que no mames Estás viendo Y no ves Listo, mamonás Listo A huevo Pendejadas A huevo, mamonás ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, corazoncito? ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi bebé, mi amor? ¿Qué pasó, mi bebé, mi amor? No, pues sí Pues chata Chata, ¿qué esperabas, chata? Ah, ¿tú también? No, pues sí A ver, chato ¿Qué pedo? Sí, todos dijeron ¿Qué pedo con ese cabrón? Vamos por la pinche Samuela Ven para acá, Samuela, eh Ay, verga Uf 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 Tres, 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 tres No, es que sí me metí a la torre, chato Sí me metí a la torre No vayas en línea recta Porque la pinche luz La pinche luz, eh La pinche luz Ahí voy, ahí voy, ahí voy Llegué Déjame, me gasto todo el dinero que traigo en la bolsa Este, esta Sí, esta Luego Eh, a Este Un bailarín, danzarín Voy, danzarín, bailarín Vámonos para acá Voy con la Vianney Voy con la Vianney No, sí voy con la Vianney Chata ¿Qué andan haciendo, eh? ¿Qué andan haciendo? Los ando viendo, eh Los ando viendo, chato Ay, luz ¡Eso pinche Vianney, cabrona! Eso, muy bien por acá La pinche luz Andaba de verguera la perra, eh Allí andamos Ahí andamos, ahí andamos, eh Eso, vamos, vamos, vamos Nos lo chingamos a todos Nos lo chingamos a todos Ay, mi vida Lucecita Ay, lucecita Ay, lucecita Ay, lucecita ¿A qué andamos, eh, chata? ¿A qué andamos? Ay, lucecita Aguas Aguas Aguas, déjenme poner Eso, muy bien Un cuatro ahí Vamos a ser varón Ok Ay, lucecita Ok Pues si ustedes lo piden Nos chingamos el varón Nos chingamos el varón Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Listo Vamos por este mamón Vamos por este mamón ¿Se te perdió algo? ¡Payaso! No, es que andan de payasos, chato Un cuatro por aquí Eso es Ahí está Tanqueamos la pinche torre Tanqueamos la pinche torre Agüevo, mamón Agüevo, mamón Ese güey la tanquea Ese güey la tanquea Ese güey la tanquea Ese güey la tanquea Listo, agüevo No llega No llega el horn, ¿verdad? No llega o sí llega ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, perra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No, sí, ya va, manucheto, ya Eso, aquí Aquí nos vamos Aquí nos regresamos Tenemos tres mil pesos En la bolsa, ¿no? Eh, ahora Este, esta Bailarín que baila Esta güey Bueno, no Sí, para electrocutarlos Para meterles un pinche rayo Por la cola ¿A dónde? ¿Para acá? Ok, pues para acá Ok, pues para acá Hola, mi corazón Hija de la chingada ¡Pinche luz! Ok No, es que la verdad Sí me confía La verdad es que sí me confía, chatos Sí me confía, sí me confía De que me confía Me confía Órale, chingatela Chingatela la pinche luz Se la chingó la luz Ahorita te quito tu imparable Lucecita Ahorita te quito lo imparable ¿No? De verdad La verdad Legal Te voy a quitar lo imparable Lucecita Te voy a quitar lo imparable Perra Pinche vieja perra A ver, mi amorcita Andas de verguerita ¿Verdad? Hijas de puta Se puso el sonji A la cabrona Bueno, voy 14-4 Aquí es Me vales, verga Ahorita 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 Ay, ahí para llegar Ahí para llegar Mátanela, pinche luz Mátanela, pinche luz Verga, verga Verga, verga Corren, corren Wui Wuhu Ay, pinche anfibio Culero Pinche anfibio Aguas Aguas A ver, ahí vamos Ahorita van a ver Cabrones Culeros Aguas 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 Cállate, mamón Mames Verga Hija de puta Ay No, si, si Me la aplicó Me la aplicó La culera Me la aplicó Hombre, si me la aplicó No las ganas Que le traigo Esa pinche luz Mátelo 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 Eso mamonas Eso mamonas Órale Chinganselo 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 No, no, no Hagan el dragón Hagan el dragón Hagan el dragón Hágan el dragón Háganlo 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 Ya van tres veces Que nada más salvo A morir Hay que aguantar Un poquito más Van, van Chingona 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 Eso Córrele Vénganse de ahí Vénganse de ahí Vénganse de ahí Vénganse de ahí Miren yo Ahorita necesito No, farmita Farmita Listo Ahí vamos Ahí vamos Córrele Mamazota Córrele Mamazota No, es que quieras Que no Si ya nos abrieron Vario Aguas Aquí, aquí Esto me huele Esto me huele Esto me huele Aguas 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 Porque esto me huele Esto me huele Mira, ahí está Ese pendejo Ahí está ese pendejo Aguas No entren tan vergueras No entren tan vergueras Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eso penderás Eso penderás Muy bien Ah, pinche luz Cállate luz Cállate luz Ya Pues sí Vamos cantando Margaritos Aguas Aguas Eso Ahí vamos Ahí vamos Aguas Hija de la chingada Ay, pinche luz Eso Aguas Aguas Pinche luz Pinche luz Te voy a dar Pinche luz Ándale Ándale Eso mamona Eso Pinche changa Verguera Eso Eso mamonas Eso mamonas Aguas Aguas El pescado El pescado No te acerques No te acerques Compadre Bueno X Ahorita la tengo En 20 segundos Vamos Vamos Comadres Ya les entretuvimos El changa Ah, como chingas ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? No chingas Cabrón Soye Eso mamona Eso mamona Eso mamona Vamos Vamos por él Vamos por él ¿Cuál era chingada? ¡Rale! ¡Órale cabrón! ¡Órale cabrón! Pinche luz Estoy viendo Pulera Te estoy viendo ¡Hija de la chingada! ¡Hija de la chingada! ¡Pinche luz! La aplicó bien La turbo aplicó La turbo aplicó La vieja cabrón ¡A huevo! Se rindieron No, ¿verdad? Ganamos ¡A huevo! ¡Pinche luz! ¡Pinche luz! ¡Güey! No, es que sé Andaba de huevuda La vieja No, la bajamos de huevos La bajamos de huevos Chato, la bajamos de huevos Eh, le voy a dar a Vianney Ay, bueno Es que el toro También estuvo muy bien Conmigo al principio Pero Vianney Pegaba de que bueno Se lo voy a dar al toro Porque Porque pues sí Comadre, sí No, el toro Me ayudó al principio Yo no sería hoy Quien soy la Miss Fortune Sin la tora Que estuvo ahí ¿No? La tora desde el principio Ah, ve la pinche vieja Uno, dos, tres Cuatro Pinches sombreros De rabadón Perra Y yo con mi build Con mi build normal De que mi filo Mi sangrona Mi danzarín Mi bailarín Una bachatita ¿No? Entonces todo bien Todo bien Ok Ok gamers Pues eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video Con todos tus amigos Para que cada vez Samos más y más gamers Y nosotros Nos vemos Mañana En el martes de miembras Que tengan dulces sueños Bye Bye No olviden suscribirse al canal 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 Gracias.